Tu vida, que te abre muchas mentiras, esto torna el tiempo con tu vida Nadie se muere con un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere con un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere con un amor que no le conviene Tu corazón que no le conviene Nunca le conviene Nadie se muere con un amor que no le conviene Tu corazón que no le conviene Nadie se muere con un amor que no le conviene Nadie se muere con un amor que no le conviene Nadie se muere con un amor que no le conviene La sabana Mi marido El ciclo De Manacri Sabroso Alguien se puede por un amor Es rico, que sabroso